El arteterapia es una técnica de acompañamiento emocional que utiliza medios artísticos. Empieza después de la Segunda Guerra Mundial, porque los que venían de la guerra venían lesionados y muy traumatizados, no podían hablar y necesitaban buscar formas de comunicación para llegar a ellos. Y entonces se les empieza a prestar desde psiquiatría en material artístico. Y a raíz de ahí se ha ido desarrollando, digamos, básicamente a todas las áreas. Es una manera distinta de abordar diferentes tipos conductuales y personales, tanto menores como familia, y era justo el complemento que nos faltaba para que el centro realmente fuera lo que es un centro integral. En el contexto de la arteterapia, el GINAMER está siendo pionera. Este trabajo en equipo, con diferentes asociaciones, con una intercomunicación de las necesidades del barrio, de las necesidades de los usuarios y de las usuarias, es totalmente pionero, incluso a nivel nacional. Cada vez confiamos más en la arteterapia porque antes eran cambios más a largo plazo. Y hemos descubierto que es tan efectiva la arteterapia que hay casos que a corto plazo se ven mejorías, mejorías conductuales, mejorías en el centro escolar, mejorías familiares. En casos de abuso sexual infantil, hacemos un acompañamiento que lo que pretende es que pueda llevar una vida lo más normal posible después de haber tenido un evento tan traumático. Debido también a esta técnica abierta en la que trabajamos con lo que nos llega, pues a lo mejor tenemos niños que tienen dificultad a la hora de comunicarse a nivel social o familiar y que eso le genera aislamiento. Pues en esos casos hemos logrado a lo mejor que este niño se adapte mejor a sus clases, que desaparezcan los miedos, que se sienta mejor en familia, que duerma mejor. Si bien arteterapia yo pienso que es una técnica muy útil, pienso que también es muy limitada si no tienes un contexto. El hecho de que yo pueda contar con trabajadores sociales, con educadores sociales, ponerme en contacto con profesores, con psicólogos, con psiquiatras, que eso se fomente dentro del proyecto, me parece y me ha parecido siempre fundamental. A mí me gustaría hablar no solo de arteterapia en Ginamar, sino de arteterapia a nivel municipal y mundial, porque está funcionando. Hay cosas que la psicología está genial y la utilizamos también, pero la arteterapia debería también estar presente con el mismo peso. Lo hemos hecho aquí en Ginamar gracias al Plan Integral, ya que sin ellos no podríamos tener no solo el recurso de arteterapia, sino muchos otros.